En un trabajo de manera articulada entre la Alcaldía de Ocaña y líderes comunales del sector de la Santa Cruz, a través de los convenios solidarios se logró invertir alrededor de 18 millones de pesos para la adecuación y ampliación de 40 metros lineales de sendero peatonal con la construcción de un sistema estructural de columnas de soporte, viga y pavimento. Seguimos demostrando que somos el gobierno de la gente, escuchamos a la comunidad de la Santa Cruz, por la ola invernal se había deteriorado este paso peatonal y vehicular, hicimos presencia a través de nuestros convenios solidarios, firmamos con la Junta de Acción Comunal 18 millones de pesos invertidos, la comunidad aportó la mano de obra y hoy vemos el resultado, mejor calidad de vida, rinden los recursos, seguiremos demostrando que somos el gobierno de la gente. Para la comunidad esta importante obra logra mejorar la transitabilidad y calidad de vida de los habitantes. Esto fue un beneficio muy bueno de la comunidad de gobierno, que estábamos esperando de hace tiempos y ya se realizó el trabajo y estamos aquí con toda la comunidad agradeciéndoles y están muy agradecidos por el paso peatonal que se hizo y bueno, esperando que todo nos salga bien hoy. Pues esta es la única obra más grande que se ha hecho aquí en el barrio. Bueno, para decirles al doctor San Miguel Casadiego que muchas gracias por estar pendiente aquí en el barrio y mirar a ver cómo nos puede hacer gestiones para arreglar más proyectos que estamos esperando. La intervención se llevó a cabo por medio de la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda, que dispuso de todo el apoyo técnico que se requirió para llegar a feliz término, beneficiando a más de 30 familias que habían resultado afectadas por la ola invernal del pasado mes de agosto.